señores mía cepeda la amiga de jorge luis tú llegaste a grabarle cuando ella hacía mucho coro para macorri ella no ha venido mucho aquí no es que no tú sí sabes que hubo un tiempo que venía mucho aquí y hacía coro contigo y con cuidado con mi primo tú sabes que sí son amigos y también el mundo el amigo del mundo artístico y esa gente que traía para camilla que no te noto un poco sarcástico en tu palabra porque aunque sea gay pájaro plumífero amigos su amigo es que es el a mí lo que me da el flaco es que yo digo que amigo de ellos y yo lo niegan no sé por qué yo lo niega amigo amigo mío pero porque el carro de ese campo combustible te llaman pero que es que es porque lo niega mía mía quiere dar ejemplos de valores como posible mira ahora que entiendo el vídeo que tú pusiste dios uno ahorita y uy sin millán del lo entiendo ahora que con un micrófono también se mata mía dice que hay que buscar la forma de limpiar la música urbana y que hoy acabando con la música urbana y los medios de comunicación pero mía tú estás hablando de mía la que públicamente junto con masa se agarraron los víveres y públicamente mía no ha sido siempre se ha subido la falda da beso a los hombres y me agarra a los víveres a los hombres pero mi pregunta e intenta besar en el aire una vez quiso cumplir rojo pero porque la forma en la tiró de beso a pino roy es un 116 8 y soy el primero caminando fue a royce y así de corriendo fue hace a aguantávera le llegó a su besito cuando anda aguantávera en cuanto a bares le dio su besito juan tabárez que se entienda juan tabárez el influencia el flaco que tiene la colita que se lleva la cámara muere pero mía debiste tener el chamaquito que llamó quito bonito para ti ahora que pero mía 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 qué ejemplo tú le puede dar la sociedad si tú a la hora tuya es despectivo ahora respetamos la sexualidad de mía no hay ningún inconveniente lo que yo digo que mía hace contenidos fuertes a las 10 de la mañana y a las 11 creo que en su programa y en sus redes fuertísimo de donde mía va a hablar va a hablar a corregir a los urbanos pero de dónde como con el alfabeto quiere dar clase no eso eso es que vamos por un ejemplo eso es un ejemplo que un asesino una gente que mató 10 gente venga le diga un consejo diga uno que mató uno no mi amor usted no es un ejemplo en la televisión dominicana usted tiene un contenido sumamente fuerte no 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 eso no importa que usted sea gay eso no tiene nada que ver tras eso eso no importa usted mismo es la que vive acabando a cada rato digo perdón vive haciendo cosas a cada rato y haciendo comentarios fuertes y hago en un horario de familiar que yo no entiendo cómo en esa empresa todavía no lo han basado para la noche pero no sé qué es lo que pasa como que ese canal lo perdona tanto y tantos tantos años que tienen ahí y todavía lo perdona también queriendo desacreditar la biblia son comentarios aislados ahora lo que yo digo es que mía no tiene moral para con mía no tiene moral para cuestionar aquí cuestionar aquí la música urbana mía no no puede ni hablar con todas las cosas fuertes que he hecho en la televisión tú no tengo ese vídeo más agarrando fuese ahora 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 más es fuerte tú se tiene fuerte para que hay gente ese tipo es fuerte y por qué lo vea en televisión lo que sea pues esto de dónde está masa y masa como dice el api como que llamó la cosa de masa del pan masa de esta masa y por qué ella no le entra a los bachateros como le entró quita en casa blanca tuviste la canción que quita en casa blanca como el merengue de merengue y bachata aunque luego haga cambio cuando tenía 15 años no 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 es compadre y compadre y compadre y regular de compadre entonces mía controla tu boca controla tu teclado porque tú no eres ejemplo de moral en este país se te respeta se te respeta muchísimo tú que tú sea tu cosa y tu cosa rara por cierto mira que miren con una vida nosotros hablando de ella y ella viendo el programa carolina o caro y hablamos de ella en principio y saludos para carolina entonces mía contrólate las princesas de la televisión dominicana entonces mía contrólate deja de buscar el sonido porque ahora lo que pasa es que miren que lo que pasa aquí la gente se montan todo el mundo para buscar el sonido si ese es el tema que no va si ese es el tema que no va asegurar view como que hizo chedi dos o tres gente más para tirarse por ahí lo cogen por ahí porque aquí todos se agarran del sonido no me lo digan a mí porque yo de eso sé de eso yo sé de cuál es el tema que es el sonido cualquier cosa sabe que no man eso sé yo ya le vamos a una pausa y también como siempre después a mitad de pausa ponerle el top 5 de esta semana